Buenas tardes compañeros, miren, nos estamos permitiendo dirigirnos a toda la ciudadanía en este municipio de Manzanillo y en general a todos los ciudadanos de Colima. El día de hoy nos queremos manifestar categóricamente que nos deslindamos de las acciones que están llevando a cabo algunos excompañeros de la cooperativa Comunco en el puerto interior de Manzanillo. Están bloqueando la entrada al recinto portuario, una acción que nosotros hace unos días mencionamos que no íbamos a realizar. Nosotros, los de la cooperativa Acepta, ahorita en estos momentos que son las 4 de la tarde, nos encontramos en nuestras oficinas haciendo algunas labores administrativas. No participamos de ninguna manera, ni alentamos a nadie, ni compartimos las acciones de bloqueo al puerto de Manzanillo. Estamos conscientes de la importancia de este puerto en la economía de la ciudad y de todo el Estado, e incluso de todo México. Es una acción que no compartimos, no compartimos y menos realizamos. Una disculpa a nombre de nuestros excompañeros. Nosotros nos vamos a seguir conduciendo, como lo hemos hecho, desde la legalidad. Vamos a efectuar medidas para la defensa de nuestra organización, de nuestro patrimonio, de nuestros socios, de nuestros propietarios, de nuestros choferes, todas desde el punto de vista legal. Es lo que hemos venido haciendo y vamos a continuar en este sentido. Muchas gracias compañeros y estamos aquí a sus órdenes.